En principio los Reyes no puede ser, es cierto que hemos tenido la desgracia y la desdicha de Moratón, pero bueno, por otra parte se recupera a José Ángel, se recupera a Goico y bueno, habrá que sobrevivir, sin la experiencia de Moratón, otras veces también ha faltado y el equipo, bueno, pues yo creo que ha rendido a buen nivel, recuerdo que en Huelva incluso nos faltaron los dos y se ganó el partido, por lo tanto hay que ser optimistas, confiar en los que hay y desearle una rápida recuperación a José, a Moratón y bueno, y tirar hacia adelante, siempre cuando, lo bueno que tiene la vida es que siempre te da una oportunidad de mejora, de poder mejorar y en este caso nosotros tenemos que, como siempre digo, buscar las razones de esa mejora en la gente que está, y la gente que está es José Ángel y es Goico y es Zamora y es Arbilla y bueno, alguna defensa sacaremos que seguramente dará un buen nivel. Bueno, en principio primero sale de una lesión y después Zamora yo creo que no lo hizo mal, por lo tanto lo más probable será que el eje de la defensa solo sufra una modificación, ¿no? Que sería la de Moratón por Goico Chea, ¿no? En principio, ¿no? Vamos a ver cómo transcurre el día de mañana y bueno, vamos a ver si no me cambia, ¿no? No cambio de idea. Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Los resultados yo creo que la victoria y la derrota nos sumergen a todos, ¿no? En estados de ánimo muy distales, ¿no? Es decir, pasamos de la euforia a la decepción rápidamente, ¿no? Pero nosotros como entrenadores del equipo, como dentro de los responsables técnicos, ¿no? Del equipo tenemos que decirle al jugador que hay razones por las cuales creer, ¿no? Es decir, si del mismo modo que es cierto que no llevamos una trayectoria, por lo menos en cuanto a puntos, muy positiva, sí te puedo decir que hay otra certeza y la otra certeza tiene que ver con que quedan muchísimas jornadas. Es decir, la liga es larguísima y todos los equipos están inmersos en ese... en esas buenas rachas y en esas malas rachas, ¿no? El otro día recordábamos, ¿no? Viene el Jerez, nos gana y se pone cuarto, ¿no? Cuando hace apenas mes, mes y medio, la cabeza del entrenador casi que estaba pendiente de un hilo, ¿no? Es decir, hace... previa al partido del rayo, un compañero vuestro comentaba que se iban a enfrentar, ¿no? Los dos entrenadores revelación de la categoría, ¿no? Ahora casi poco más que soy un perro, ¿no? Por lo tanto, yo ni antes era la revelación, ni ahora soy un perro, ni antes estábamos tan mal, o sea, tan bien, ni ahora estamos tan mal. Simplemente que la competición es así, que es verdad que es una parte muy exigente y que dentro de esa parte exigente hay razones por las cuales sentirse optimistas, ¿no? Es decir, que han pasado por aquí super equipos y hemos ido y hemos visitado al Celta de Vigo, que es segundo clasificador, y yo no he visto que ningún equipo no haya pasado por encima, por lo tanto, a lo mejor es cuestión de ajustar cosas, de aguantar el chaparrón y de esperar a que salga el sol, ¿no? Bueno, nosotros, de hecho, pido disculpas por haber llegado tarde, ¿no?, a la rueda de prensa porque, bueno, se nos ha ido un poquito, ¿no?, la proyección del vídeo relativa al partido del Jerez, ¿no? Y es verdad que hay acciones en las que debemos de mejorar, hay excesivos desajustes y lo que me invita el optimismo es que yo no he visto, yo no recuerdo ningún equipo que llegue tantas veces al área como llegó el Salamanca. Es decir, nosotros entre ocasiones de peligro que se concretan en lanzamiento y otras que no se concretan porque a lo mejor se falla en la última decisión, pues yo creo que hemos cortado a la de catorce o quince, ¿no? Si decidimos anoche sobre las tres de la mañana, Luis Bonilla y yo dejar de seleccionar imágenes porque hubiese sido super larguísimo, ¿no?, el rato de vídeo con la gente. Es decir, encima hemos hecho dos goles, te puedo recordar la de Zamora, a los diez minutos ya había tirado tres veces Brian Sarmiento a portería, Marcos tiene un remate de cabeza, Marcos tiene otra al acabar la primera parte solo, que al final, bueno, pues le da un contacto de más. Repito, la segunda parte se hacen los dos goles, Zamora tira al palo, tenemos un sinfín de aproximación, eso es lo que me hace ser optimista, ¿no? Y en eso tenemos que reforzar a la gente y sobre todo corregir ciertos desajustes de perder el balón de cualquier manera, de gente que a lo mejor quiere hacer la guerra por su cuenta y que desordena al equipo y, bueno, en eso estamos, ¿no? Rivales fuertes son todos, ¿no? La derrota, evidentemente, que van mermando, ¿no? Van mermando y sobre todo, bueno, el jugador muchas veces ve que ha hecho méritos suficientes si no para haber ganado los cuatro partidos, que obviamente no lo hemos merecido tampoco, pero sí, cuanto menos, tener dos, tres, cuatro puntos, ¿no? Ahora mismo podríamos tenerlo perfectamente, ¿no? Que no hubiesen proyectado, ¿no? Sobre esos 27, 28 que yo creo que el equipo merece tener, ¿no? Y el futuro, yo solo ahora mismo veo al Cartagena, si destapo un poquito al Cartagena, es cierto, ¿no? Que quedan muchos partidos muy difíciles, pero yo no creo que sean tres, es decir, tenemos que ir y visitar al campo del Córdoba que ayer si Sedma no le da con la mano en el minuto 45 elimina al Deportivo de la Coruña, un equipo fuerte de primera división, ¿no? Y después tiene que venir Tenerife, es decir, no, si miramos mucho más allá del partido del Cartagena vamos a ver dificultades por todos sitios, ¿no? Si tenemos que centrarnos en el Cartagena, sabemos que del mismo modo que cuando uno está en una dinámica positiva queda poco para que se rompa, si no se puede alargar eternamente, pues eso también lo podemos extrapolar, ¿no? A las dinámicas negativas, ¿no? No puede ser tan tan negativa, en algún momento tendremos que, el equipo tendrá que romperla y a partir de ahí, bueno, pues generar de nuevo ilusión y sobre todo conseguir los puntos necesarios, ¿no? Si es que llevamos casi un mes o mes y pico, yo digo que todos los equipos de la categoría, incluidos nuestros, tienen su potencial, ¿no? Pero el final de primera de segunda vuelta, ya lo habéis visto los equipos, es decir, empiezas con el Elche y ahora habrá que acabar con el Numancia, ¿no? Sus jugadores lo dicen todo, es decir, un equipo que, que bueno, que puede tener a Toche, que está siendo seguido por equipos de la Premier League, que tiene a Víctor, o que tiene a Ander Lafuente, o que tiene a, a del Moral, ¿no? A Manu, a Toni, a Toni, a Toni Moral, ¿no? Es decir, el medio del campo, Mariano, tiene a Longas, es decir, estamos hablando de un equipo hecho y construido para ascender, ¿no? Es decir, yo considero que bueno, que el final del calendario es, si la liga dificultosa tiene un plus de dificultad, porque no estamos enfrentando a todos aquellos equipos que tienen opciones de ascender a primera división, ¿no? Es decir, que del mismo modo que muchas veces el calendario es caprichoso en la primera división, hay equipos que se enfrentan de manera consecutiva a Barcelona, Madrid, Villarreal, Sevilla, pues bueno, pues hay que saber, ¿no? Hay que saber en qué fase se está, saber que se está peleando, saber que el equipo está haciendo cosas buenas también contra estos rivales y bueno, y lo único, el único pero es que yo considero que merecemos tener algún punto más del que ahora mismo tenemos, ¿no? Sí, bueno, lo del otro día tiene que ver con que, a ver, nosotros no podemos permitirnos el lujo de tener el centro del campo casi sin efectivos, en DIC ha tocado y darle el peso de la responsabilidad a un chaval que está jugando en regional, ¿no? Es decir, yo creo que todo tiene su proceso y su lógica. Es decir, nosotros estamos contentísimos con Sergio, yo creo, ¿no? Que debería de formar parte, ¿no? De la plantilla pronto, porque es un chaval que tiene una gran proyección, pero que todo tiene su madurez. Es decir, mi crío no puede, con seis años no puede salvar la economía de este país, ¿no? A pesar de que con cuatro ya sabía sumar y restar. Quiero decir con esto que, bueno, que hay un proyecto de un buen economista, pero ahora mismo tiene seis años. Pues del mismo modo no se podía entregar esa responsabilidad en caso de que ocurriese algo a un jugador que todavía ni siquiera ha pisado un campo de segunda división B. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Y por eso se convocó a Eduvedia, por si se hacía falta poderlo sacar y bueno, y como el partido se puso, bueno, para gente que transmitiese cosas, qué mejor que poderle dar un cuarto de hora a alguien que viene con las pilas cargadas y queriendo demostrar, ¿no? Por eso se alineó a Edu, ¿no? No tiene... Yo creo que nos puede aportar muchísimo porque es un jugador que tiene mucho criterio, es un jugador que cerca del área también tiene mucho peligro. Es capaz de lanzar, es capaz de llegar en segunda línea y rematar. Es decir, estamos hablando de un jugador que, bueno, del que se espera sobre todo eso. Sí, bueno, no era su momento igual, ¿no? En un equipo en inferioridad igual necesitábamos, ¿no? De... Brian estaba generando mucho peligro, encima estaba enviando bien al área, prueba de ello es el gol de Marcos. Y bueno, y con Kike siempre se espera eso, ¿no? Que cuando el equipo contrario se quedó en inferioridad, pues al haber o al disponer de más espacios, es que mejor aprovechar esos espacios con mucha diferencia. Y yo creo que uno de los que mejor lo aprovechan en toda la categoría es Kike López, ¿no? Por eso es... Si después te puede salir o no te puede salir, ¿no? Igual que el cambio del delantero. Hoy es muy fácil decir que se ha sido excesivamente valiente. Aquí te insultan hasta por ser valiente. Es decir, la gente, no lo digo evidentemente por la afición, pero solo se miran las cosas a toro pasado. Nadie es capaz de decirme, ¿no? Cuando voy a hacer el cambio, oye, no hagas el cambio porque simplemente el equipo contrario se queda con 10, estamos llegando muy bien por fuera y necesitamos gente que remate. Que no ha ocurrido después lo que he buscado. Bueno, otras veces ocurre. Es decir, que todo se hace por un algo. Es decir, no juega a Toti por algo, se cambia a Mario por algo, se mete a Juanjo por algo, juega a Eduvedia por algo. Es decir, no son decisiones caprichosas ni nada por el estilo. No, no, para nada. Yo creo que yo no he visto quitando y con razón algunos momentos de la primera parte, ¿no? Sobre todo próximo al al gol que hacen o los minutos siguientes a los que hacen. Bueno, pues lo normal, ¿no? El equipo está siendo muy desordenado y es normal que la gente se queje, ¿no? Pero yo creo que la gente, el público se está portando sensacional, ¿no? No, no, no creo que se nos esté dando caña, pero sí que es cierto, ¿no? Que siempre alguien que te recuerda, ¿no? El cambio que ha hecho, ¿no? Joder, porque me lo diga antes, ¿no? Antes de empezar el partido, ¿no? Bueno, tú, vosotros yo creo que llevamos seis meses juntos y que me conocéis, ¿no? Yo te he trasladado la pregunta. ¿Tú crees que yo sería capaz de aceptar eso? Yo creo que queda ya contestado. Es decir, en principio no creo, no creo que el club me diga nada al respecto. Y en segundo lugar, yo tengo mis características como persona y hay cosas que acepto y otras cosas que no acepto, ¿no? Pero repito, es decir, todo lo que se haga se va a hacer por el bien del, o por lo menos todo lo que haga Oscar Cano va a ser por el bien del club domingo a domingo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.